Si a falta de un día, para el inicio de la Liga Águila, Atlético Bucaramanga hizo presentación de la nueva indumentaria, la que utilizará en el año 2019. Inspirados en la camiseta del año 1998, la que utilizó el equipo en Copa Libertadores, los diseñadores de New Victory, la marca que vestirá el conjunto Leopardo, elaboraron cuidando el más mínimo detalle de la nueva piel del felino, que rugirá a partir de mañana en los estadios del país. Vamos obviamente partido a partido, ahora tenemos un partido importante en Cali, esto obviamente se construye con todos, todos unidos y bueno, esperamos que haya un gran ambiente. Mejor obviamente, nosotros cada día intentamos mejorar, corregir los errores y bueno, esperamos hacer un gran torneo y que tengamos esa ilusión de poder pelear cosas importantes con el club. La comodidad es la principal característica de las prendas deportivas. Los que la tenían luciendo, los que tuvieron la oportunidad de ponérsela, la sienten liviana, cómoda, algo dry fit, que mantiene esa tranquilidad en el cuerpo de uno y que pueda mantener esa destreza también en nuestro cuerpo, que nos permita realizar muy bien los movimientos. Durante la presentación, jugadores y cuerpo técnico exhibieron los uniformes que lucirán durante la temporada y donde llamó la atención el color negro de la vestimenta que usarán en condición de visitante.